La fábrica de chocolate de Baracoa está al 90% de culminación del montaje de sus modernas maquinarias e implementa algunas líneas productivas derivadas del cacao con la puesta en marcha de la línea de licor desde mayo y las pruebas con productos desde junio. Ya se encuentra a un 99% del proceso de montaje en la parte Bueller, un 98% en la parte Masetti. Bueller es la línea de procesamiento de cacao, Masetti es la línea de tabletas de chocolate. En esta parte nosotros hoy nos encontramos en la fase de puesta en marcha con productos hasta la línea de licor en la parte de Bueller a la espera de la entrada del personal de GCR, una empresa italiana subcontratada por Bueller para la puesta en marcha de la parte de la prensa, filtrado de envase y molienda de cocoa. La demanda de cacao exige estrategias bien diseñadas de contratación y comercialización a partir de la amplia capacidad tecnológica. Tenemos más de 4.000 toneladas de cacao en almacenes que nos da cobertura para trabajar alrededor de un año con dos turnos como está previsto. La primera variante es una, la importación de cacao y la otra, la introducción de licor de cacao a partir de los tanques de 10 toneladas para mantener el proceso de producción desde la parte de prensado y continuar con las otras líneas de producción. Ya se concluyó el mantenimiento de las líneas y se cuenta con un avanzado laboratorio de análisis físico, químico, sensorial y microbiológico de la chocolatería para verificar que cumple con los parámetros del mercado. El costo de la inversión totalizó los 43,2 millones de moneda total para una instalación que representa un hito en la producción histórica local, pues se podrán moler de 14 a 20 toneladas de cacao en dos turnos de trabajo. Asimismo, se obtendrán 9,6 toneladas de tableta en 16 horas y se duplicará en un solo día de labor las dos toneladas de bombones que antes se fabricaban. Desde Baracoa, Guantánamo, Lorenzo Ramos y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.